La siguiente familia carga hasta con los perros de la casa al momento de ir de compras o de visita con familiares en otra ciudad. Y todo esto está muy bien si no fuera porque todos viajan en una sola motocicleta. En total son tres adultos, tres niños, dos perros, tres gatos, seis maletas de ropa, dos belices de equipaje, la bolsa de mano, la caja de herramientas del papá, el monedero de mamá, la bolsa de los juguetes de los niños. Bueno, no es para tanto, la verdad que exagero un poco, pero la verdad que este viaje de familia es completo y muy insólito. Pues mira, ahí no falta nadie, todos cabemos. Si caben uno, caben diez. Sí, no hay cama para tanta gente. Pero aquí sí hay motocicleta para tanta gente. Pero sí hay motocicleta. Y ni con casco ni con nada. Con nada. Si hay un accidente, pues todos... Sí, pero no, va a pasar. No, no, no les deseo nada malo, pero oye, está peligrosa la cosa, ¿no? Sí, sí. ¡Nos vemos! Gracias.